Y así están las cosas por el barrio. Le cuento que una pequeña victoria, pero victoria, como quiera que me la pinte, se anotaron los que luchan contra la ley SB4. Esto luego de que un juez federal rechazó declarar dicha ley constitucional. Esto en relación a una demanda interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra el condado de Travis, y la propia jefa del departamento del alguacil de dicho condado, Sally Hernández. Marisa Rodríguez Limón fue en busca de reacciones al cenizo. ¿Por qué al cenizo? Porque esa pequeña ciudad fue la que inició la batalla contra la ley SB4 en nuestro estado. En esta iglesia agua viva en la comunidad del cenizo, Texas, oran por las personas que tienen temor de salir a las calles ante una posible deportación. La amenaza de la ley SB4, conocida como la ley Muéstrame Tus Papeles, está causando mucha preocupación. Gloria Romo tiene 20 años viviendo aquí. Ya se han ido bastante, se miran muchas casas desoladas, muchos solares vacíos. Mucha, mucha gente se ha ido de aquí, mucho aporte muera en la inmigración. No tenemos la misma confianza de ir a la tienda, de salir a la calle, de pasear con nuestros hijos en los parques, ni en ninguna parte. Víctor Ruiz es ciudadano americano, pero él no considera justa esta ley. Yo miro mucha discriminación y, pues no está bien, Dios dio la tierra para todos. Pero pues, así son las leyes. Los hispanos somos los que somos más discriminados y más trabajados en lo más duro. El alcalde del cenizo, Raúl Reyes, interpuso la primera demanda en contra de la SB4 por considerar la discriminatoria, aún en riesgo de represalias legales. El decirte ahorita que no estoy preocupado por no solamente perder fondos por mi comunidad o ser multado yo en lo personal hasta 25 mil dólares, ser destituido de mi puesto y enfrentar cárcel, obviamente sí me preocupa, pero ningún signo de dólar, yo pienso, es más importante que defender a tu gente. Una buena noticia para quienes se oponen a la ley ocurrió ayer cuando un juez federal en Austin rechazó declarar la constitucional, como lo había solicitado el fiscal de Texas, Paxton. La decisión del juez Sam Sparks es considerada una pequeña victoria en la lucha contra la SB4. Quiere decir que el juez federal Sparks sabe muy bien que hay muchas fallas. Quiere decir que hay problemas con la SB4. El juez Sparks desestimó la solicitud del Estado al señalar que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia federal y que la ley aún no entra en vigor. Mientras tanto, en San Antonio aún queda pendiente la decisión del juez Orlando García, que tiene pocos días para decidir sobre la demanda colectiva de las ciudades contra esta ley. Marisa Rodríguez Limón, Noticias Ya, Univisión Laredo.